Kimba TV Network presenta A ritmo de palo Yo le estoy cantando Y yo le canto ahora A ritmo de palo A los dominicanos yo le cantaré A ritmo de palo yo le tocaré Ay, que palo bonito Yo le estoy tocando Y yo le estoy cantando Al ritmo de palo Ay, suban, 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 suban otra vez Al ritmo de palo, yo le cantaré Ay, qué palo bonito Yo le estoy cantando Yo le estoy cantando Al ritmo de palo A los puertorriqueños yo le cantaré Al ritmo de palo, yo le tocaré Ay, qué palo bonito Palo, palo, eh, yo le estoy cantando, palo, palo, eh, y yo le estoy tocando, palo, palo, eh, a ritmo de palo, palo, eh, subo, 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 subo de otra vez, a ritmo de palo, yo le tocaré, ay, que palo bonito, palo, palo, eh, y yo le estoy cantando, palo, palo, eh, y yo le estoy tocando, palo, palo, eh, a ritmo de palo, palo, eh, ay, a los cubanos, yo le cantaré, ¡A ritmo de palo! ¡A los venezolanos! ¡Yo le canzaré! ¡A ritmo de palo! ¡Yo le tocaré! ¡Ay, qué palo bonito! ¡A los venezolanos! ¡Yo le estoy tocando! ¡A ritmo de palo! ¡Y a los colocianos! ¡Yo le cantaré! ¡A ritmo de palo! ¡Yo le tocaré! ¡Ay, qué palo bonito! ¡Yo le estoy cantando! Y yo le canto ahora Arrimo de palo Y yo le estoy tocando Arrimo de palo Ay, subo, 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 subo otra vez Arrimo de palo, yo le cantaré Ay, qué palo bonito Yo le estoy cantando Y yo le toca ahora Arrimo de palo Latinoamericano Yo le cantaré A ritmo de palo Yo le tocaré Ay que palo bonito Y yo le estoy tocando Y yo le canto ahora A ritmo de palo Y yo le estoy cantando Y yo le estoy tocando Y a los peruanos Y yo le canté A ritmo de palo Yo le tocaré Ay que palo bonito Y yo le estoy tocando Y yo le tocando ahora A ritmo de palo A los peruanos Yo le tocaré A ritmo de palo Yo le cantaré Ay que palo bonito Y yo le estoy tocando Y yo le tocando ahora A ritmo de palo A ritmo de palo Y yo le estoy tocando A ritmo de palo Y yo le canto ahora A ritmo de palo A ritmo de palo A los peruanos Yo le cantaré A ritmo de palo Damos inicio A esta entrega De ritmo caliente Hoy domingo como siempre Aquí todo este equipo Presto y dispuesto Para entregarte Dos horas Llena de informaciones Comentarios Música Y la energía positiva Que irradia Todo este equipo El equipo de nosotros No solamente somos Nosotros señores Los que están detrás De cámara Los que están en maquillaje Hasta el portero Que está en la puerta Recibiendo a todo El que viene a ser parte En cada entrega De Ritmo Caliente Mujeres Ustedes están muy bellas Ay gracias Muchas gracias Muchas gracias chicas Bienvenidas Bueno y bendiciones A todo ese público Que siempre está ahí En sintonía con Ritmo Caliente Muchas gracias Por hacernos parte De su familia Por abrirnos las puertas De sus hogares Aquí comienza Ritmo Caliente Y desde ya le invitamos A que se acomode Porque hoy tenemos Un contenido exquisito Para compartir Con todos ustedes Eso Señores buenas tardes Y bienvenidos Como dijeron mis compañeras Ya formalmente A este Tu Ritmo Caliente Pero chicas No estamos solamente Nosotras tres solitas Tenemos una compañera nueva Con un segmento Sumamente caliente Quiero que venga Por aquí Que nos acompañe Nuestra nueva compañera Xiomara Hola González Con nosotros Bienvenida Bienvenida Ella es la que va a estar a cargo De las noticias caliente Así es Muchas gracias Por hacerme parte De este equipo De este programa De este programa Ritmo Caliente Y estaremos sirviéndoles Como ya dijeron mis compañeras Las noticias calientes Bueno Xiomara Pues el escritorio es tuyo Para que E inaugures Des inicio Por primera vez Con tu segmento Noticias caliente Me imagino que el público De la evidente En los Estados Unidos Islas Vírgenes Canadá Puerto Rico En cada rinconcito Ya quiere saber Cuáles son las noticias calientes De esta semana Así es Bueno agregar Que me siento Más que complacida Porque estoy como de vuelta a mi casa Y estoy con Que bueno De buena vibra Y me siento más que complacida En este programa Ritmo Caliente Pues vamos adelante Xiomara Vamos a ver que no tienes hoy En las noticias calientes Pero antes de ir con Xiomara Tenemos que informarle A todo este público Que está aquí El contenido caliente Que tenemos En este día Señores Además de mucha información Mucha música Merengue Con Orlando También de un bowl Los segmentos ya esperados Como lo de la farándula Los de los chismosos Los chismosos Los chismosos están medio calientes Están listos Están listos Duros y curveros ¿A quién irán a atacar en este agua? Bueno Óyeme a mí no me creas Pero por ahí di que están hablando de infidelidades Eso es una orejita Eso es algo muy fuerte Y lo malo es que cuando eso anda de boca en boca Sea o no sea verdad Miente que algo queda Aunque yo confío en los muchachos y las chicas No creo que ellos van a venir aquí a ritmo caliente A decir cosas tan delicadas Si no tienen pruebas Bueno vamos a ver si que está bien por acá Nos estará acompañando Julio Clemente A nuestra entrevista Un entrevista exclusiva Un entrevista exclusiva Un entrevista excelente comunicador Estará compartiendo con nosotros y la doctora Ah La doctora que es de la condesa La doctora y la condesa que me encanta Como que eres este segmento cuando lo realiza No, la doctora viene con noticias nuevas y buenas Para todo ese público televidente que está aquí Pero que también está allá Pero de inmediato nos vamos a ir a este segmento nuevo A cargo de Semara en Noticias Caliente Adelante Gracias, así es Ya estamos listos para ofrecerle a todos nuestros televidentes Las noticias sin caliente Y noticias por ejemplo que estuvieron calientes durante la semana Fue el allanamiento hecho por la Procuraduría Especializada Ante Corrupción PECA a la Cámara de Cuentas Donde se dijo ahí que este consejo de la Cámara de Cuentas Se dedicaba a realizar auditorías para maquillarlas Más de 12 mil documentos fueron traídos de este allanamiento Por agentes policiales y miembros del Ministerio Público Que realizaron los allanamientos Pues como es obvio que las relaciones no se hicieron esperar Los miembros del Pleno pues dicen que es mucho Que es bueno decir antes que demostrar Que ellos estarán esperando que el Ministerio Público Presente estas pruebas para ellos defenderse ante los tribunales Como establece la Constitución de la República Y continuando pues otra noticia que fue tendencia durante la semana Fue el anuncio hecho por el Ministerio de Educación De que posiblemente los estudiantes puedan volver a las aulas Con las clases presenciales Esto ya es un hecho La próxima semana el Ministro de Educación va a anunciar Las medidas a tomar para que los niños puedan volver a tomar las clases en las aulas Lo que también pues ha tenido reacciones encontradas de parte de sectores como la ADP En su Presidenta Xiomara Guante Quien dice que esta decisión fue tomada Tanto por el gobierno como por el Ministro de Educación Por respuesta respondiendo a sectores de poder A sectores económicos que hicieron presión Lo que ella entiende que pudiera ser un riesgo Tanto para la población estudiantil como para los profesores Hasta tanto pues esto no sean beneficiados con las vacunas que se contemplan implementar Y continuando también con el programa Otra noticia también que fue tendencia Fue el anuncio hecho por el gobierno de la República El Plan Nacional de Vacunación Donde estuvieron llegando desde China Unas 768 mil vacunas Que se vienen a sumar a las ya 50 mil Que habían llegado en su primera etapa 30 mil más 20 mil Lo que contemplan las autoridades con esto Pues abarcar un gran número de personas Que puedan ser beneficiadas con estas vacunas En prevención a la enfermedad COVID-19 Se está abriendo la línea para que tanto los profesores Como ya los adultos mayores, los envejecientes Puedan ser beneficiados ya en segunda etapa En adición a los médicos y militares Como se contempla en su primera etapa Otra noticia también y muy buena Que dimos seguimiento Fue el anuncio hecho por el Ministro de Medio Ambiente Quien dijo por fin una buena noticia en esto Tanta lucha, tanto reclamar Y es que ya Loma Miranda no va a ser explotada Como ha estado persiguiendo esta intención La Falcon Bridge Dominicana De que Loma Miranda pueda ser declarado Como explotación minera Los sectores, el padre Rogelio y ambientalistas Pues han llevado la voz cantante En reclamo de que Loma Miranda sea por fin Ya declarada patrimonio nacional Para que esto deje de ser un problema Y una preocupación para sectores Que defienden esta parte verde de nuestro país Bueno, con esta información finalizamos El segmento Noticias en Caliente Continuamos con el contenido del programa Continuamos con Ritmo Caliente Y es el momento de llevarte buenas recomendaciones Si vives en los Estados Unidos O aquí en República Dominicana Puerto Rico, Islas Vírgenes, Canadá Y quieres arreglar tus dientes Un diseño de sonrista O cualquier tipo de tratamiento Solamente tienes que ir a Dent Artist Dental Clinic Si señor, tremendo paquete que te van a ofrecer Incluso con estadía aquí en la República Dominicana ¿Quieres vacacionar aquí en la República Dominicana? Te tengo esta noticia Puedes viajar a la República Y resolver tus problemas dentales Mientras vacacionas Y además ahorrarte aproximadamente El 50% del costo de los tratamientos dentales Que te cobran en los Estados Unidos En Dent Artist Dental Clinic Todo el equipo es bilingüe Cuentan con dentistas World Certified Y acreditaciones internacionales Que les garantizan Atenciones dentales de la misma calidad Que en los Estados Unidos Y a un mucho mejor costo Gracias a los equipos de alta tecnología Podemos ofrecerte tus coronas de porcelana En una sola cita Contáctanos para conocer Nuestros planes de turismo dental Y hacerte una consulta dental virtual Completamente gratis Haz tu cita ahora mismo con la doctora Gina Franco Dentista especializada en estética Llámala 1-809-804-0910 1-809-804-0910 Estamos ubicado en la calle Más Enríquez Ureña Número 29 Plaza Román Segundo piso Píndaco ¡Ay Dios mío! Cuando de comer rico se trata Aquí está el presidente restaurante número 2 Señores Señores, miren que buffet Esto está para comerse los dedos Y lo mejor de todo es la higiene Y los precios ni se diga El presidente restaurante número 2 está en la 410 y 208 Street de Brom's New York Y nuestros teléfonos son el 718-655-5245 El presidente restaurante número 2 Y si tienes un centro de belleza o planeas montar un negocio de belleza JB Beauty Equipment & Supply Sí, en JB vas a encontrar todo lo que necesitas para que tu negocio esté bien equipado o para montar tu nuevo negocio Llama ahora mismo 718-299-6303 718-299-6303 JB Beauty Equipment & Supply está ubicado en el 1969 de Walton Avenue en el Bronx, New York JB Beauty Equipment & Supply Y cuando de neumáticos o gomas se trata La solución está en Friends Tire Shop Así mismo mi gente, en Friends Tire Shop Todo lo que es referente a tus neumáticos Tiene la solución, ya sea en la reparación o nuevas Y no solamente en neumáticos, también en los aros Somos the best repair and tire shop in So Slow Tienda de neumáticos Friends La mejor tienda de reparación en llantas en So Slow Nuestro teléfono para contactarnos es el 347-528-7555 Y estamos ubicados, ubicados en la 900 Avenue, Brooklyn, New York Y algo muy importante, que hablamos tu idioma español Friends Tire Shop Y ahora Y cuando de comer rico se trata, la dir Tienes que ir directamente a Don Pancholo restaurant Ay mira eso que rico Comida criolla como tú la quieras Miren su pollito, esas empanadas ¡Mondonguito! ¡Me dio! ¡Dios mío! ¡Qué apetito se me está abriendo! Con ver esta comida con buena calidad, higiene Ustedes ya se pueden imaginar Somos Don Pancholo restaurant Estamos ubicados en la 2037 de Giron Avenue Brom's New York Y nuestros teléfonos son el 718-5329-79 Repito, 718-583-2979 Don Pancholo restaurant Bueno, mirar todos esos platos me abrió el apetito Y en lo que yo me pongo de acuerdo con Yesenia Sobre lo que vamos a comer Nos vamos a una breve pausa Usted no se mueva Que todavía queda mucho más de ritmo caliente ¿Para qué sirven los saunas y los baños de vapor? Pues sirven para el estrés Para la circulación de la sangre Problemas de asma Bronquitis Las vías respiratorias Te va a ayudar A un ataque cardíaco A evitar un derrame Sencillamente porque regula el sistema sanguíneo A través del contraste del frío con el caliente Usted va a tener un descanso total Porque te va a ayudar para los dolores en el cuerpo En los huesos Y por tanto vas a dormir completamente diferente Tranquilo, un solo sueño Y eso es importante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!